Hola chicos, hoy vamos a trabajar la técnica del collage. Los materiales que vamos a necesitar son hoja blanca, telas de colores, tijera, isocola, lápices de colores. Cortamos la tela del color que tenemos en casa como unos pétalos de flor. Adherimos a la hoja blanca con el pegamento que contemos. Cortamos la tela de color verde en forma de hoja. Agregamos detalles con lápices de colores, también puede ser con crayola o marcadores. Aprovechamos el espacio. No olvidemos poner nuestro nombre. Y agregar detalles. Podemos hacer otros diseños. Recuerda, que es el tuyo. Llego. 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 Gracias.